Atención, la siguiente historia está basada en hechos reales. Se han cambiado los nombres de los involucrados para proteger su identidad. No se preocupe por los verdaderos nombres de personas y compañías, preocúpese por no caer en ese tipo de estafas. Bueno. Hola, ¿qué tal José? Gracias por tomar mi llamada. ¿Qué tal te va? Hola, señor Ponzi. Me encuentro muy bien. ¿Y usted qué tal? También muy bien, José. Gracias. Mira, tengo rato sin hablar contigo desde el último negocio que hicimos y quiero proponerte un negocio bastante lucrativo. Sí, sí, claro, te escucho. Mira, pues el negocio consiste en lo siguiente. Tú sabes cómo anda toda esta fiebre actualmente del Bitcoin y las criptomonedas y la gente, pues tú sabes que con todo esto de la pandemia anda queriendo hacer dinero rápido. La gente de hoy en día es muy ingenua y cae en cada cosa que son muy fáciles de robar. O sea, no los estaríamos robando literalmente, pero pues tú sabes, simplemente estaríamos pasando su dinero de su bolsa a nuestra bolsa. No sé, la verdad todo eso suena muy arriesgado y usted sabe que a mí no me gusta revelar mi identidad. No, no, no. Tú no te tienes que preocupar de nada. Yo lo único... El plan consiste en la siguiente manera. Mira, yo voy a crearme una cuenta en Instagram y voy a poner ahí una vida lujosa. Tú sabes que a la gente simplemente le muestras lujos y caen en lo que sea. Entonces yo me encargo de contactar a las personas y todo. Yo lo único que necesito de ti para que ese negocio funcione es que hagas lo siguiente. Mira, lo que yo necesito es que tú crees una página web ficticia donde vamos a supuestamente meter dinero a las personas. Yo les voy a decir que van a doblar su dinero en cierto tiempo y vamos a poner el dinero en esta página ficticia, pero obviamente el dinero nunca va a estar ahí. Pero yo quiero que esta página refleje ahí un saldo en Bitcoin. Pues tú sabes, para que la gente se emocione y quiera meter su dinero. Algo ficticio, obviamente no lo van a poder retirar. Ese es el negocio. Pero yo quiero que tú hagas eso. Es algo que podrás hacer, ¿cierto? Bueno, si dices que solamente necesitas ayuda manejando esa página ficticia, yo le entro. Tú sabes que la computadora, eso es lo mío. Yo lo único que necesito es que tú te encargues de manejar esa página web. Eso es todo. Y por hacer únicamente esa pequeña labor, tú vas a ganarte el 20% de todo lo que juntemos. Excelente, estoy adentro. Perfecto, José. Bueno, pues comienza a trabajar en esa página en la que yo voy buscando víctimas. Digo, clientes para este negocio. Sabe, muy bien. Yo trabajo en eso. Estamos en contacto. Chao. Ah, que José. Siempre es un placer hablar con este hermano. Siempre dispuesto a hacer buenos negocios. Bien, pues ahora solo tengo que preparar un buen discurso de ventas y mandárselo a varias personas a ver cuántos y no te les caen. Algunos mensajes después. Hola, Miguelito. Miro que te interesa el Bitcoin y las inversiones. Estoy trabajando para la compañía Patito Investments. Actualmente estamos juntando capital para invertir en Bitcoin y únicamente tenemos cubo para dos personas más. Oh, wow. El monto mínimo para ingresar son $1,000 por persona. El negocio es tan bueno que te doblará tu dinero en tres meses. Esos $1,000 te los convertiremos en $2,000. Garantizado. Wow. El negocio no tiene riesgos y el dinero lo puedes retirar cuando tú gustes. Si te interesa, avísame ya que solo tenemos cubo para dos personas más. Wow, esto es bastante interesante. Por supuesto que estoy interesado. Es más que ese 5% del cual Miguel habla en sus videos. Claro que estoy interesado. ¿Me podrá mandar más información, por favor? Claro que te puedo proveer más información. Claro que sí. Mándame tu número telefónico para marcarte por WhatsApp. Bueno. Hola, ¿qué tal, Miguelito? Un placer y muchas gracias por su interés en nuestro producto de inversiones. Me comentaba que tenía algunas dudas sobre nuestro producto y cómo funcionaba. ¿En verdad podré doblar mi dinero en tres meses con su compañía? Por supuesto que sí. Nosotros trabajamos con un equipo de personas muy capacitados que son capaces de ofrecerle esos rendimientos. Y me pregunto, ¿cómo es que obtienen tanta ganancia para otorgar tantos... Y me pregunto, ¿cómo es que consiguen tan buenas ganancias para ofrecer tan buenos rendimientos en corto plazo? Pues mire, nosotros cuando usted invierte en nuestra compañía Patito, diversificamos tu dinero en cuatro actividades. Una parte de ello se va a la minería de Bitcoin. Nosotros tenemos unas grandísimas granjas de minería donde nosotros trabajamos su dinero por usted. Otra parte de esa inversión se va a lo que se le llama el staking. Nosotros tenemos una pool de minería donde hacemos staking con su dinero y le otorgamos esos resultados. Pero nuestras principales fuentes de ingreso vienen de dos actividades muy populares actualmente. Una de ellas es el arbitraje donde tenemos un equipo de personas que compran en una plataforma a un precio y lo venden en otra a un precio más caro. Es un poquito técnico pero realmente no lo quiero confundir. Y la primera actividad que realizamos y es en la que nos especializamos, nosotros hacemos trading. Tenemos el mejor equipo que puede haber allá afuera en el mundo de las criptomonedas haciendo trading en nuestra compañía. Y haciendo esas cuatro actividades es principalmente cómo nosotros podemos doblar su dinero en tan corto tiempo. Sí, otra pregunta que tengo es, ¿qué tan seguro está mi dinero con ustedes? ¿Corro algún riesgo? Por eso realmente no tiene que preocuparse. Su dinero está bastante seguro con nosotros. Realmente no corre ningún riesgo. Todo es completamente garantizado. ¡Wow! Gracias. Eso me interesa mucho y usted me inspira mucha confianza. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para invertir? La verdad estoy muy interesado. ¿Y cuánto le gustaría invertir para iniciar, señor Miguelito? Sí, lo que pasa es que yo tengo un ahorrito de $5,000 dólares y estaba buscando en qué invertirlo. Y los rendimientos que ustedes ofrecen me parecen muy interesantes. Pero no me gustaría comenzar invirtiendo todo mi dinero. Quiero iniciar invirtiendo únicamente $3,000 dólares, ¿le parece? Y ya después pues invirtiría más. Excelente. $3,000 dólares me parece un muy buen comienzo, mi líder. ¡Perfecto! Ahorita mismo le mando el dinero para iniciar. ¡Perfecto! Yo ahora mismo le mando mi dirección de Bitcoin para que me deposite ese dinero. En cuanto a usted me deposite, yo le hago llegar su cuenta de Investments Patito para que usted pueda monitorear su inversión. Y usted mire los buenos rendimientos que le estaremos otorgando día tras día. ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Nos vemos pronto! Este señor me agradó mucho. ¡Tres meses después! ¡Wow! Ya tengo un total de $6,000 dólares en mi cuenta. Esta inversión fue buenísima. Ok, vamos a retirarlos a mi cartera digital. Ok, pegamos la cartera digital. Siguiente. ¡Ah, caray! ¿Cómo que no tengo fondos? Aquí están $6,000 dólares. Ok, ok, ok. Esto debe de ser un error. Déjame intentarlo otra vez. Déjame borrar la cartera. Quiero mandar los $6,000 dólares que tengo. Equivalente a $0.6 Bitcoin. Ok, aquí pego la cartera. Siguiente. Como que no tengo fondos. Esto debe de ser un error. Ok, tranquilo. Déjame, déjame le hablo. Sí, déjame le hablo a... Al señor Ponzi. Él tiene que tener una respuesta para esto. ¡Oh, wow! Ya se reportó este niño. Vamos a ver qué quiere. Hola, ¿qué tal, Miguelito? ¿Cómo está? Hola, señor Ponzi. Sí, estoy muy bien, pero fíjese que tengo un pequeño problema. Ah, sí. ¿Cuál es ese problema? Sí, sí, tal y como usted me lo prometió. Después de tres meses doblé mi inversión. Ahora ya tengo $6,000 dólares en Patito Investments. Pero fíjese que intenté retirar el dinero y no pude... Oh, sí, discúlpeme por no contarle. Mire, lo que sucede es que tuvimos un problema con el sistema y nos tuvimos que mover a otro banco. Pero no se preocupe, su dinero está completamente seguro. ¿A otro banco? ¿Cómo? No entiendo. Sí, fíjese. Pero no se preocupe, como le mencioné, su dinero está completamente seguro, los $6,000 dólares que tiene con nosotros. Pero para retirarlo sí voy a ocupar que me deposite $1,500 para cubrir algunos gastos. Pero no se preocupe, en dos semanas le reembolsamos los $6,000 dólares que usted tiene en Patito Investments, más los $1,500 que me deposite el día de hoy. Le estaríamos regresando un total de $7,500 dólares. Solamente ocupa depositarme $1,500 para poder hacer esto. Pero, ¿sí podré retirar el dinero después de que le mande los $1,500? Sí, 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 claro, sin ningún problema. Como le mencioné, en dos semanas yo le garantizo que le depositamos esos $7,500 a su cuenta para atrás. Perfecto, entonces espero poder retirar esos $7,500 en dos semanas. Muchas gracias, ya le deposito. Ok, vamos a depositarle otros $1,500. Dos semanas después. Muy bien, ya han pasado las dos semanas, ahora déjame retirar ese dinero. Muy bien, aquí ponemos los $7,500 que tengo en saldo. Espero esta vez si los pueda retirar. Aquí pongo mi dirección de Bitcoin siguiente. Ok, 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 esto debe de ser un error, déjame intentarlo de nuevo. ¿Cómo que no los puedo retirar? Ok, iniciemos. Retirar. Cantidad. $7,500, vamos. Ok. Perfecto, mi dirección siguiente. Oh, no se puede. Ok, esto ya me está preocupando. Pero bueno, creo que puede ser un error. Déjame le hablo otra vez al señor Ponzi. Oh, wow, otra vez Miguelito. Vamos a ver cuánto le puedo sacar esta vez. Hey, hola, ¿qué tal Miguelito? ¿Cómo está? Fíjese que casualmente estaba a punto de marcarle. Supongo que me está hablando para mirarlo de su dinero, ¿verdad? Para retirar los $7,500. Sí, supone bien. Pues fíjese que ya pasaron dos semanas y pues no puedo retirar el dinero. ¿Qué está pasando? Sí, le pido una disculpa. Le pido una gran disculpa a nombre de todo el equipo de Patito Investments. Pero fíjese que tuvimos otro pequeñito inconveniente. Pero no se preocupe, mire. Lo único que usted ocupa hacer es depositarme $500 más para solucionar este pequeño inconveniente que tuvimos en nuestras operaciones. Pero mañana mismo usted podrá retirar estos $500 más los $7,500 que le debíamos. Usted mañana mismo podrá retirar un total de $8,000 a su cuenta bancaria. Yo le garantizo ahora sí sin ningún problema que mañana mismo usted podrá retirar todo ese dinero. Pero sí es seguro que lo podré retirar porque la verdad a este punto ya me estoy preocupando mucho. Sí, lo entiendo y le pido una disculpa por los inconvenientes que hemos tenido anteriormente. Si yo estuviera en sus zapatos me sentiría de la misma manera. Pero repito, únicamente necesita hacer un depósito más de $500 y mañana mismo le estaremos poniendo esos $8,000 en su cuenta bancaria. Sí, pero pues también entiéndame. Así me dijo usted la vez pasada y le deposité los $1,500 y pues no puedo retirar nada. ¿Sí me entiende? Sí, 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 yo lo entiendo, repito. Yo entiendo sus preocupaciones, pero como le dije, únicamente esos $500 es lo que está deteniendo el pago. Es básicamente una comisión por todos los manejos que hacemos en nuestra página, el mantenimiento y todo. Pero usted hace ese depósito de $500 y repito, mañana mismo yo garantizo, téngame confianza, créame que mañana mismo le depositamos todo su dinero a su cuenta bancaria. Ok, pues ok, muy bien, sí, sí, ok, muy bien, pues sí, ahorita le mando los otros $500. Excelente, excelente, espero entonces el envío y mañana mismo me comunico con usted. Chao, que pase buen día. Gracias. A este tipo yo creo que después de que me haga el depósito ya será tiempo de bloquearlo. Ay, 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 lo siento, pero pues negocios o negocios. Esto ya me está dando mal espinas y Miguel me advirtió que no me metiera en estos negocios. Al día siguiente. Ok, muy bien, pues último intento. Vamos a poner aquí los $8,000 dólares, la dirección de Bitcoin, siguiente. No se puede. Creo que me han robado. Déjame le pregunto a Miguel a ver qué me dice. Él siempre tiene una respuesta para estas cosas. Muy bien, déjame, le mando un mensaje. Hola Miguel, tengo un problema, espero que me puedas ayudar. Fíjate que bla, 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 bla. Al final le terminé depositando $5,000 dólares y ya no sé qué hacer. La persona ya no me contesta. Ay, Miguelito, te dije que no te metieras en estas cosas, ya te jodieron. Lamento lo sucedido, parece que ha sido estafado. Esta historia continuará.